Fíjate que los sueños se hacen realidad y Maluma presumió a su mamá su nuevo logro. Es la imagen de la nueva campaña de una de las casas de moda más importantes del mundo mundial. Oye, qué padres están esos lentes, anteojos oscuros, verdes. Yo ni vi los lentes, pero está bien, Maluma. Yo sí estaba viendo los anteojos y esos verdes andan muy fashion. Mira, muy fashion los anteojos. Oye, está bien padre que sea imagen de ver Sánchez. Sí, exacto. Oye, pero no está curioso porque los que sí pueden comprar esas marcas se los regalan. ¿Y los que no las pueden comprar? No todos, ¿eh? Bueno, generalmente cuando son imagen y todo, les regalan la ropa. A mí no me gusta Versace. Digo, no me alcanza, pero no me gusta. En su momento Luis Miguel, ya que estábamos hablando de él, puso de moda esas camisas garigoladas. Las camisas negras con dorado de Luis Miguel. ¿Sabes quién es fan de Versace? Vero Castro. Ella la mayoría o muchas de las cosas que trae es de esa marca. Tienen unas bolsas divinas. O sea, la verdad es que Donatella cuando toma las riendas por la muerte de su hermano, sí como que se inclinó un poco más hacia la mujer también en el tema de bolsas, zapatos, pero también este rollo garigoleado y la medusa es su sello. Oye, ¿cuánto vale una bolsa de esa? Carísimo. ¿10 mil pesos? Sí, fácil. Sí, 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 y cargan lo mismo que las de 20. Oigan, les voy a decir que la cantante... Pero duran más. Claro, buscan más, tienen su encanto, pero bueno, pues no pasa nada. A meses, a 72 meses. Claro, si la puedes tener, qué padre. 84, son siete años. Sí, sí, sí. No, pues quien lo tenga que lo gaste. Yo no sé por qué la gente se enoja. Mientras sea buen dinero. Y es trabajado, ¿por qué no? Que lo gocen. No, pues quien lo tenga que lo que sea. No, pues quien lo tenga que lo que sea. No, pues quien lo tenga que lo que sea. Gracias.